Maldigo la existencia, detesto los placeres, yo estorbo en este mundo, estoy de por demás. Mi corazón herido que amaba a las mujeres, hoy sufre los desdenes de la que amaba más. La ingrata que adoraba se goza en mi tormento, y solo por su infancia se burlan hoy de mí. Ya casi nadie escucha mi fúnebre lamento, mil veces maldecida me largo yo de aquí. Malditas y malditas, mi perdición lograste, matando en mi existencia el ansia de vivir. Con tu traición infame mi vida destrozaste, y solo por su infamia quisiera yo morir. Que el cielo te castigue y mi venganza hoy, con la moneda misma que me pagaste ayer. Que el hombre que hoy adora, mañana te abandone, y que otro amor cualquiera, lo aleje bien de ti. Maldigo la existencia, detesto los placeres, yo estorbo en este mundo, estoy de por demás. Mi corazón herido que amaba a las mujeres, hoy sufre los desdenes de la que amaba más. La ingrata que adoraba se goza en mi tormento, y solo por su infancia se burlan hoy de mí. Que el hombre que hoy adora, mañana te abandone, y que otro amor cualquiera, lo aleje bien de ti.